Partiendo de una idea que tiene que ver con que si queremos ser un país desarrollado hay una precondición que tiene que ver con la transparencia, con la integridad y con trabajar fuertemente sobre estos principios. Algo de esto hemos hablado recientemente con William y en la reunión que tuvimos previamente, pero claramente estos principios que intentamos promover del gobierno tiene una enorme coincidencia con los principios promovidos desde la OCDE. ¿Cuáles son entonces los tres o cuatro ejes sobre los cuales trabajamos? Y algunos con avances importantes. En primer lugar, la Argentina no tenía una ley de acceso a la información pública. Es una deuda muy importante. Y lo que decidimos fue enviar como una de las primeras iniciativas al Congreso una ley de acceso a la información pública. Y que fue recientemente sancionada por el Congreso de la Nación. Algunas características que me parecen importantes rescatar de esta ley. En primer lugar, es una ley, yo creo que es una ley ambiciosa. Ciertamente, si uno la compara con otra legislación de la región. Tal vez llegamos tarde, pero también esa tardanza nos permitió conseguir buenas experiencias y tratar de generar una ley que fuera ciertamente ambiciosa. Ambiciosa, en primer lugar, en términos de cuál es la definición de información pública. Y para nosotros, todo lo que genera, produce el Estado, toda esa información es información pública. Es información que tiene que estar en poder de la gente. De modo tal que hay una definición muy amplia de la información pública, porque en definitiva, efectivamente, en una república entendemos que la información que tienen los funcionarios no es información de los funcionarios, es información de la gente. Y un régimen bastante acotado de cuáles son las excepciones que existen en todas partes del mundo, y en eso nos hemos basado mucho en la ley modelo de la OEA, de cuál es el régimen de excepciones a esa información pública, que está estrictamente vinculado ya a cuestiones de seguridad, defensa nacional, secreto fiscal o financiero, secreto comercial. Pero creo que, insisto, la definición intenta ser una definición muy abarcativa. La Argentina viene entonces a cumplir una deuda, y viene a cumplir también con lo que en este sentido habían dicho los fallos de la Corte, porque recordemos lo que en la Argentina venía ocurriendo es que era muy difícil acceder a la información, la sociedad civil recurría a la justicia, y hubo inclusive dos fallos de la Corte en donde no solamente hubo un reconocimiento por parte de la Corte del acceso como un derecho humano y un derecho constitucional, sino fundamentalmente de poner en evidencia que el Estado argentino estaba incumpliendo contratados internacionales y que faltaba en la Argentina una ley de acción de información pública. Así que vinimos a saldar esa deuda que también claramente había sido marcada por la jurisprudencia en nuestro país, en el caso ADC contra PAM y en el caso CIPEC contra el Ministerio de Desarrollo Social. Si un principio claro de la ley es la publicidad, el otro principio es la informalidad. Es decir, hay una tendencia del gobierno a que la mayor parte de la información, etc., se pueda brindar por medios tecnológicos, pero ciertamente no hay un requisito. El requisito para el pedido de una información por parte del ciudadano es la informalidad. El ciudadano puede pedir la información mediante cualquier vía, vía escrita, a través de las páginas web que se están diseñando. Y nos pareció importante que rigiera el principio de la informalidad a lo largo de toda la ley, como también que rigiera el principio de la gratuidad. Es decir, no hay ningún costo para el ciudadano que pide la información que está en poder del Estado. Y creo que el otro gran principio que rige la ley es la celeridad. Hay un plazo de 15 días, una posibilidad de progracia de otros 15 días, y en esos 15 días entonces el Estado tendrá que contestar el requerimiento de información que haga el ciudadano. El ciudadano tal vez no es la expresión, porque inclusive nosotros lo que decimos es que toda persona puede pedir la información, sin necesidad de legitimación, sin necesidad de expundar por qué pide la información. Si entendemos que esa información es pública, toda persona por lo tanto tiene el derecho a pedir esa información y el Estado está obligado a brindarla en el término de 15 días. Creo que el avance significativo, a su vez de la ley, es los sujetos obligados por la ley, en donde no solamente está el Poder Ejecutivo, sino que hemos involucrado al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los concesionarios de servicios públicos, a las universidades, a los partidos políticos, a los fideicomisos, a las empresas del Estado, al Banco Central de la República Argentina y a los sindicatos. O sea, estas dos cuestiones que llevaron muchísima discusión en otros países del mundo, la posibilidad de incluir o no, por ejemplo, a los partidos políticos y a los sindicatos, nosotros lo hemos hablado en esta ley, poniéndolos tanto a los partidos políticos como a los sindicatos, como sujetos obligados, obviamente que es en la medida de los fondos públicos, o sea, de los fondos que ellos reciben desde el Estado, pero me parece que eso ha sido un avance importante. El mecanismo que hemos entendido es para controlar el cumplimiento de la ley, hemos creado una agencia que tiene autonomía y tiene autarquía que va a bregar por el cumplimiento de la ley. Quien esté designado a cargo de esta agencia va a pasar por un proceso participativo, o sea, un proceso en donde está abierta la ciudadanía al proceso de designación, con el objetivo de que quien llegue ahí tenga el suficiente aval ciudadano e independencia para efectivamente después controlar que la ley se cumpla. Y eso nos pareció también un punto importante de la ley. ¿Por qué? Porque si un reclamo ciudadano o un pedido de información no es respondido, hay alguien que está velando para que efectivamente esa información llegue a la gente y esa unidad tiene independencia, tiene autarquía y tiene un mecanismo de designación que va a garantizar que quien esté ahí tenga la idoneidad suficiente como para bregar por el cumplimiento de la ley. Obviamente que hay dos vías entonces de reclamo cuando la información no llega, la primera es una vía administrativa de reclamo ante el órgano o la autoridad de aplicación y también está la vía judicial que hemos decidido la vía del amparo que es la vía más rápida, sin necesidad de que la gente agote la vía administrativa. Si el ciudadano quisiera recurrir directamente a la vía judicial porque la información no le llegó, le llegó incompleta o no es exacta, puede hacerlo. O sea que hemos dejado la posibilidad de que estén las dos vías para la gente, la vía administrativa y la vía judicial y además obviamente en el caso de la vía administrativa hemos establecido un régimen de sanciones para los funcionarios que incumplen con esta obligación de brindar la información. Sanciones que van desde la sanción administrativa hasta las multas, hasta la destitución del funcionario cuando en reiteradas oportunidades hay un funcionario que se niega ahí a que la información llegue a la gente. Nos parece que hay un capítulo que hemos trabajado mucho con un ministerio que está haciendo, creemos, un buen trabajo que es el Ministerio de Modernización que es el capítulo de transparencia activa. Hay dos ejes en la ley, en el proyecto. Uno está vinculado a la información, a lo que las personas van a requerirle al Estado. Pero a su vez hay un capítulo vinculado a lo que el Estado tiene que informar sí o sí, independientemente de que haya un requerimiento ciudadano o no. Es decir, hay cuestiones que el Estado las tiene que informar, las tiene que publicar en una página web. ¿Qué cuestiones son? La estructura orgánica de cada una de las áreas, el personal, los sueldos de los funcionarios, las declaraciones juradas de los funcionarios de mayor rango y los sueldos de los empleados de la administración. O sea, las escalas salariales. Están también las licitaciones, las contrataciones. O sea, que tenemos la contratación de personal, pero también las contrataciones de obras y servicios que realice cada área tienen que estar publicadas en la página web de cada una de las áreas de gobierno. La transferencia de fondos. Entonces, creemos que ahí hay un capítulo muy importante vinculado a transparencia activa. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo en este sentido, no solamente en lo que es la persecución del delito a través de leyes como es el arrepentido o como es el decomiso anticipado de bienes, porque la verdad que hay una decisión de que los bienes que son obtenidos ilícitamente, rápidamente vuelvan en todo caso a la ciudadanía. Y entonces la ley de decomiso anticipado o la ley de arrepentido van en esa línea de tener herramientas en la persecución del delito. Pero estas herramientas son en la prevención y creemos que la ley de acceso y el capítulo de transparencia activa es muy importante en términos de prevención y de transparencia. El otro punto que estamos enviando prontamente al Congreso tiene que ver con la ley de gestión de intereses, que en la misma línea creemos que no tiene que estar circunscripta al Poder Ejecutivo, sino que tiene que abarcar al Poder Legislativo y también al Poder Judicial en la medida de que no se trate de la acción jurisdiccional, sino la acción administrativa. Esto es obligar a los poderes a que esa relación que siempre se da en forma previa a la toma de decisiones en el Estado y que tiene que ver con que existen reuniones previamente con el sector privado, con el mundo civil, etc., quede registrado y que pueda ser accesible al ciudadano. Estamos pensando entonces en un registro público en donde esté la obligación de registrar todo este tipo de audiencias o reuniones en donde se gestionen intereses. Todos sabemos que se gestionan permanentemente intereses en el Estado y eso tiene que ser conocido por el ciudadano y además también con una idea de generar mayor equidad en el acceso al gobierno. Es decir, en general los sectores con mayores capacidades económicas, etc., tienen facilidad por acceder. La ley va a tratar de plantear también algún mecanismo para el cual haya mayor equidad en la escucha por parte de los funcionarios y sean realmente los distintos intereses los que puedan llegar en forma previa a ser escuchados antes de la toma de decisiones en el Estado. La verdad es que nosotros creemos que ha habido un buen diseño en el caso de la ley de acceso respecto de un organismo independiente, etc., y lo que pensamos es que ese mismo organismo podría tener la competencia no solamente para bregar por la ley de acceso, sino también para bregar por el cumplimiento de la ley de gestión de intereses para que este registro público funcione bien y para que haya sanciones sobre los funcionarios que incumplen con registrar efectivamente las audiencias vinculadas a gestión de intereses. El otro punto que para nosotros es clave y también en materia de transparencia tiene que ver con el financiamiento de la política, y este es el proyecto que estamos terminando de definir. Está claro que hay un proceso en el mundo muy vinculado a que cada vez hay más penetración de los recursos provenientes de ilícitos en las campañas políticas, en los partidos políticos y particularmente en las campañas políticas, sea que esos recursos provengan de la corrupción, del narcotráfico, etc. Entonces nosotros tuvimos una ley que fue un avance, la ley del 2009, en materia de financiamiento, porque puso equidad en la competencia porque el Estado garantiza la publicidad audiovisual, pero lo otro vinculado a cómo se gasta en una campaña política ha sido permanentemente incumplido. Entonces estamos pensando en algunas reformas, algunas ya ingresaron al Congreso y fueron aprobadas esta semana, hemos triplicado el número de auditores contadores, es decir, los auditores que controlan el financiamiento de la campaña, hemos triplicado su número, hemos creado un procedimiento electoral sancionador que no existía, a los efectos de que efectivamente haya sanciones, en realidad existía un régimen de sanciones, pero eran sanciones que sin un proceso concreto eran difíciles de llegar. Esos fueron avances que ya fueron aprobados. Y lo que va a venir ahora tiene que ver con una ley que va a intentar llevar a la bancarización casi absoluta de los ingresos y egresos de los partidos políticos, o sea que todo lo que ingresa a los partidos políticos esté bancarizado, todo lo que egresa y todos los gastos de los partidos políticos también esté bancarizado. Crear un registro de aportes en tiempo real, ¿qué quiere decir esto? Esto es un sistema bastante parecido al que usa por ejemplo México, en donde los partidos políticos tienen que reflejar en una web que va a estar a cargo de la Cámara Electoral, cómo ingresa la plata y cómo sale la plata de los partidos políticos. Estamos pensando en habilitar a las personas jurídicas porque la última ley inhabilitó el aporte de empresas, pero lo que vimos en la realidad es que las empresas siguen siendo las que financian la política. Entonces lo que ocurrió fue que hay un enorme financiamiento por parte de las empresas dibujado en personas físicas que son las que hoy están habilitadas. La verdad es que preferimos la transparencia real y esto es si las empresas financian que la gente conozca efectivamente quiénes son las empresas que financian y no que exista este dibujo en donde las empresas presuntamente no financian, pero aparecen muchas personas físicas justificando lo que es el aporte efectivo de empresas. Así que lo que estamos pensando es que haya posibilidad del financiamiento empresario con un límite muy claro del monto porque también creemos que las campañas tienen que ser menos costosas que lo que vienen siendo y con un límite también bastante acotado respecto de cuánto puede aportar cada empresa para que no haya concentración también en el financiamiento empresario. Lo otro con lo cual estamos trabajando es la coordinación porque hay muchos organismos del Estado que trabajan cosas similares y que tendrían que estar mucho más articulados. Entonces hemos empezado a hacer reuniones con la Cámara Nacional Electoral, la UIF, la Procelac, la FIP y ANSES para que haya cruce de datos porque ese cruce de datos nos va a permitir efectivamente controlar. O sea, acá hay organismos que por separado tienen información, pero sin existencia de cruce es como seguimos teniendo el mismo problema. Entonces va a ser mucho más fácil con ese cruce a la Oficina Anticorrupción de datos poder controlar efectivamente cómo gastan los partidos políticos y quién está financiando y quién está detrás del financiamiento de las campañas. La ley también va a incluir la regulación de los recursos públicos, es decir, para que los recursos del Estado no se usen con fines partidarios, esto es un punto importante. Y vamos a también limitar el uso de la publicidad oficial en el marco de la campaña. Es decir, no solamente estamos trabajando en el eje transparencia, que es claro, sino estamos trabajando en otro eje que es equidad, es decir, que la cancha no esté desbalanceada. La Argentina, el que tiene el Estado parece que tiene todo, y el Estado puede servir para todo y tiene publicidad y usa los recursos del Estado para hacer campañas, etc. Creemos que hay que balancear esa cancha y que el Estado tiene que estar para lo que efectivamente tiene que estar, que es para gestionar y para llevar adelante y diseñar las políticas públicas y no tiene que mezclarse eso con ningún fin político partidario. Creemos también que la última reforma que se aprobó recientemente, vinculada al instrumento de votación, está ligado al tema transparencia. O sea, nosotros la hemos hecho pensando en que si cambiamos el instrumento de votación e impulsando la boleta única electrónica, también vamos a tener un proceso electoral mucho más transparente, con reformas que no solamente van a cambiar el instrumento de votación, sino que eliminamos las colectoras, eliminamos las candidaturas múltiples, eliminamos una serie de trampas o confusiones que se les generan al electorado. Lo hemos hecho por lo menos en la sanción de la Cámara de Diputados. Y la otra gran cuestión es que muchas cuestiones vinculadas al organizativo, que hoy estaban en cabeza del Poder Ejecutivo, o sea, el que organizaba las elecciones básicamente era el Ejecutivo, hemos pasado parte de esas competencias administrativas a la Cámara Nacional Electoral, es decir, a la justicia electoral, porque, digamos, de alguna forma, si no, uno se es juez y es parte, organiza la elección y participa de la elección. Entonces, nosotros pensamos crear un órgano autónomo en materia electoral, pero ha sido más sencillo directamente pasar estas competencias a una Cámara Nacional Electoral que hoy existe y que va a llevar a partir de ahora la auditoría, el control sobre el sistema electrónico, el escrutinio provisorio que ahora estaba en cargo del Ejecutivo. Así que hemos fortalecido mucho y hemos entregado buena parte de las herramientas a la justicia electoral, entendiendo que esto va en pos también de la transparencia y de un mejor funcionamiento institucional en materia de las elecciones. Bueno, por ahí volviendo a lo que decía anteriormente, entendíamos que teníamos que dar fuerte una señal respecto de cuál era la idea del gobierno, hacia dónde había que ir en materia institucional y en materia de transparencia, y estas leyes tienen esta idea. Desde luego que ya algunas han avanzado, algunas tienen media sanción, otras son ley, y nos queda un desafío enorme que ya lo estamos viendo, que es la implementación. O sea, nosotros ya estamos trabajando, si bien no teníamos ley de acceso, teníamos un decreto que es el 1172 que regía para el Poder Ejecutivo. Y la verdad es que en las reuniones que tenemos con los agentes públicos de cada área ya nos vislumbran la dificultad que vamos a tener en la implementación de la ley. No porque no haya agentes públicos que tienen ganas de hacer las cosas bien, sino porque en general la cultura del Estado está más vinculada a la cultura del oscurantismo. Entonces hay que empezar a romper esa cultura, y bueno, estamos trabajando mucho con los enlaces de cada uno de los ministerios y cada una de las áreas, y la verdad es que sabemos que va a ser un camino que no es sencillo, pero creo que esto siempre requiere lo mismo, como mucha decisión y vocación política. A mí me ha tocado durante mucho tiempo ser parlamentario, fui parlamentario en tres oportunidades. Claro, es fácil pedir la ley de adicción de información pública cuando se está en la oposición. Lo difícil, lo innovador, lo valiente es avanzar cuando uno está en el gobierno. O sea, avanzar cuando uno tiene el poder para hacerlo y decirle, bueno, ahora controlen a la ciudadanía, generarle mecanismos de control, de participación, en el caso electoral de equilibrar la cancha. Bueno, la tentación cuando está en el poder en la Argentina siempre es grande para mantener el status quo y para usar esta ventaja presuntamente de estar en el poder. Lo importante es que quebremos esa cultura y que entendamos que si queremos ser un país serio, desarrollado y en serio, tenemos que comenzar a transitar por otro camino en materia institucional. Creo que esta es la decisión y de alguna manera estas leyes que estoy planteando, que van teniendo su avance parlamentario y que estamos promoviendo desde mi secretaría, pero que hemos trabajado en forma muy conjunta con muchos parlamentarios del bloque, apunten a que la Argentina comience a reventir una tendencia de degradación institucional para avanzar en un camino de fortalecimiento institucional y fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública. Nada más, muchas gracias.